Oigan, y hoy... ¡Eso! Sí, 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 ya llegó el insecto palo. Y también es cumpleaños de nuestra querida Yera. Esta son... Yera, ven acá. Ven acá. No sean montoneros. Ven, Yera, para que te conozcan. Hoy es su cumpleaños y Yera es la encargada de vestirnos. Ven, Yera, mamacita. Miren, aquí está Yera. ¡Feliz cumpleaños, Yera! ¡Felicidades! Gracias, Yera, preciosa. Gracias, felicidades. ¡Ay, no! Está feliz con el cubrebocas para que no las vean. ¡Claro! Así es algo. Oigan, bueno, ¿quién de aquí ama el chicharrón en salsa verde? Me fascina, me enloquece. Y el prensado también. ¿Y con pelo? No, ese sí no me gusta, con los pelos no. Está bien. Pues fíjense que el chicharrón en salsa verde está muy triste. Sí. Está muy triste y muchos mexicanos ofendidos porque, pues, ¿por qué nos insultan a los que comemos y gozamos del chicharrón en salsa verde? ¿Por qué esa prepotencia, ese clasismo, esa grosería, señora? Sí, es un insulto a nuestra gastronomía. Ay, no, es un insulto que exista. Bueno, no vamos a pasar las imágenes de la mujer que hoy se conoce como Lady Tres Pesos por respeto a su hija, quien lamentablemente fue testigo de la violenta reacción de su mamá, pues, antes dos empleados de un supermercado. Y resulta que esta mujer fue al super con su hija y no la dejaron pasar juntas, pues, por las normas... Que todos conocemos. Que todos conocemos, que nomás una persona y que no dos. Pues a esta señora resulta que se le salen los patitos de la fila, ¿no? Se pone loca y le empieza a gritar que, este... Que le devolvieran los cinco pesos del estacionamiento. Este, le dijo al guardia, eres un naco. Claro, ganas tres pesos. Insultó con groserías al otro guardia de seguridad. Argumentó que ella era abogada y que llamaría a la Profeco para que todos se fueran a ALB. ALB, y lo dijo con esas palabras. ALB, sí, sí, sí. Bueno, no con esto. Y también remató que es ahí donde ya uno se pone, mira... Porque dijo, ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casa, jodí. ¿No? Exacto, o sea, qué babosa. O sea... No, pues yo estoy jodidísima. Ay, yo ya quisiera irme. Yo la semana pasada comí justamente chicharrón en tu casa, pero ve, o sea, primero se le prende el hocico, porque, perdón, eso no es otra cosa, inmediatamente. Una no trae bien puesto el cubrebocas, que eso es importante. Dos, dice, pues yo vine la semana pasada y sí me dejaron entrar. Pues es que, señora, no. Y entonces empieza con esa tornadera. Y luego, luego, o sea, el primer insulto es que es una coca que gana tres pesos. O sea, eso es una bajeza infinita. Y además, o sea, entonces, ¿quién es la...? Si le está diciendo, he muerto de hambre, vete a comer chicharrón. Por cinco pesos, señora, se avienta todo este desmadre por cinco, porque le regresan sus cinco pesos e insulta el sueldo de los demás que están haciendo su trabajo dignamente y están protegiendo a la ciudadanía con las medidas que todos sabemos que existen. Y a estas le explotan. Y volvemos a lo mismo. También se respaldan en que son mujeres. Ay, como soy mujer, no me van a hacer nada o no me van a pegar, porque también vimos la Lady Pizza, que los golpea, les avienta cosas y todos hacen así porque tocan a esa señora y se arma. Es que contra mujeres. No, también las mujeres se tienen que dar a respetar. O sea, de verdad, esto tampoco puede ir de hombres a mujeres, ni mujeres a hombres. No, 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 el chiste es no violencia. Y esta señora también empujó. Y el caso es que esta señora ya fue despedida de su trabajo. Entonces. ¿Cómo? Sí, ya. ¿Fue tan viral? ¿Fue tan viral? Bueno, puso la publicación de que ya la habían corrido justamente por grosera, porque eso no se hace, no importa que seas hombre, perro, quimera, mujer o lo que sea. El chiste es no tolerar la violencia, no insultar y no ponerte loca de esa manera por nada. Y no denigrar el chicharrón en salsa verde, punto, se acabó. Bueno, y entonces vemos alguna reacción similar de prepotencia o cólera. Pues bueno, hay que, hay que, ¿cómo se dice? Pues denunciarlo. Exponerlo, denunciarlo, por supuesto, y compartirlo, ¿no? Y además también estaba ahí su chamaquita. O sea, ni por ella se limitó la señora. Qué ejemplo tan horrible. ¿Cuántas veces lo habrá hecho, no? O sea, para que sea, no sé, un comportamiento normal. Y sabes que en este país desde hace muchos años, y es un hecho lamentable, pero es, tenemos mucho enojo desde hace muchos años, de antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque crisis, porque problemas políticos, por un montón de cosas. Entonces, está la gente enojada y muchas veces lo saca en las calles. Ahora, con la pandemia, que estamos todavía más tocados, hay que tener el doble de cuidado si sabemos que tenemos esa mecha corta. Porque esta señora ofendió y quedó muy mal y perdió su chamba. Pero, ¿cuántos otros? En otra circunstancia. Ah, sí, y te sueltan un plomazo. Esas cosas sí suceden. Entonces, sí hay que, hay que respetar el trabajo de la gente y hay que saber calmarnos si tenemos un problema de ira. Y, bueno, y otra vez recordar y retomar, o sea, el tema del cubrebocas no es cosa menor. Respetar a donde vayamos, cuáles son las normas que ellos necesitan en ese lugar. Si es de uno por uno, si es echar tejel. O sea, cada uno está teniendo sus propias reglas de cuidado justamente ante esta pandemia. Hay que respetarlos, no ponernos, es por nuestro bien. Además, también es por cuidar a los niños, porque luego son los que están tocando todo. Entonces, mejor ir sin niños, ir a una sola persona. O sea, eso ya lo sabemos desde que empezó todo esto. Y respetar cualquier trabajo, respetar cualquier persona que está cumpliendo con su deber. Me recordó al asalariado de miércoles. Sí, ¿te imaginas? Las primeras ladies que había en video, ¿no? Esa es la buena de las redes sociales. O sea, si bien hemos hablado que existe mucho odio de pronto, también existe esta forma de denuncia pública que también es buena. Sin duda alguna. Y la otra cosa, como bien dice Marta Guzmán, que viva el chicharrón en salsa verde. Miren, ya viene el mes, Patrio. ¿Cuándo es primero? ¿Mañana? Mañana ya empezamos, miren, ni modo, a tragar chicharrón en salsa verde. Ay, muchachos, yo pagué las pizzas el viernes y no vino ni Vero ni ustedes. Qué pena, ¿no? No, voy a traer más pizza, voy a traer más pizza. ¿Va que sí traje, Mariana? Es más, ¿por qué no hacemos algo? En lugar de traer pizza, ¿por qué no traes chicharrón? Chicharrón. Una cazuela de chicharrón. Yo la sé hacer, yo la sé hacer. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿La va a ser, Mariana? ¡Cerrón! ¡Saca el chicharrón! ¡Que sáquese el chicharrón para la banda! Una cazuela de chicharrón en salsa verde con su arrocito. ¿Pero tú lo vas a hacer? Pues sí, si quieren. Bueno, pero que mande video haciéndolo para que no haga trampa. Si no, lo hago yo, porque también, híjole. ¿Te sale muy bien? No a mí, pero tengo una personita que la amo. Ah, pues hazlo tú, porque mi mujer, que no saben cómo. Y le pone este choricito. ¡Oh, no! Pues sí. Bien ligero. Ay, bien rico. ¿A poco no? Es gusta también bailar, además del chicharrón, con alguien que tenga, pues, buen ritmo. ¿Quién de aquí es? Todos esos que, al escuchar una buena canción, pues no puede evitar mover el pie al ritmo del compás. Todos, el chupón. Percinar el piso, ¿no? El ritmo es difícil. Aunque no me lo creas yo. Yo sé que tú bailas, pero salsa. Exacto. O sea, bueno, otras cosas, pero no, no, Shakira no bailo. No, bueno, pero Shakira no te llamas poñeño. Shakira no te llamas poñeño. Shakira, Shakira. Entonces, a Paulina Rubio tampoco me gusta. Tampoco, ash, ash, qué cosa. Y sabían que movernos al ritmo de la música es innato. O sea, percibimos el ritmo desde que estamos en el vientre materno. Y la importancia de tener ritmo en la vida viene desde el útero. O sea, imagínense, hay la patita o con el cordón umbilical. Pero sí, pero es que si se fijan el ritmo, la cadencia, lo primero que oyen los bebés es el compás del corazón de su mamá, ¿no? Entonces, desde aquí adentro están oyendo cierta cadencia, cierto ritmo, cierto tempo. Y eso existe en todas partes. En cómo caminamos, en cómo comemos, en las pausas que hacemos a la hora de hablar. O sea, hay veces que un silencio muy dramático, ustedes dos lo saben. Bueno, Marta, del silencio no sabe mucho. Pero tú sí, en una pausa dramática, en una escena, lo es todo. Y si no tiene el tiempo perfecto, igual en la música. Si no tiene el tiempo perfecto, no funciona. Pero sí puede acentuar algo. Bueno, en todas partes necesitamos ese ritmo. Hasta en la comida, en cómo... Bueno, en tiempos de bebida yo tampoco puedo decirme que necesitamos cadencia y calma. Pero ahí no tenemos silencio. Hay una canción que les recomiendo de Jorge Drexler, que justamente se llama Silencio, que es una rola bien interesante, en donde en el concierto, justamente en el Metropolitán, hay un momento de la canción que hace una pausa y era increíble porque todo el Metropolitán callado absolutamente y de repente arrancaba, te ponías chinita de esa pausa. Y también sabes dónde es muy importante, por ejemplo, en la comedia. En el momento que tú haces una pausa y esperas tantito y echas el final del chiste, cae, entonces hay risas. Pero si esa pausa te la comes, no hay risas. Porque puede ser de mucha tensión también, el silencio es extenso. O también cuando hay risa, también tienes que aguantar el chiste porque a veces quieren decir el que sigue, el que sigue, porque se les va a olvidar. Y hay que dejar. Ahí está la rola. Ahí está la rola de Drexler. A ver. Venga. Es muy bueno, se las recomiendo. No hace ese pedazo, pero ahí la van a estar escuchando. Y saben también para... Este, empieza. Y ahí haces su pausa. Silencio. Bueno, también las pausas, por ejemplo, cuando estamos cocinando. El saber cuándo tiene que reposar algo para empezarlo, o asar, o a freír, o dejar que repose. También agarra mucha onda la comida y si no respetas esas pausas. Y luego lento las pausas, a ver, y agarran así un... ¿Sabes qué? Te voy a decir algo súper ñoño. Yo que soy como muy musical y que escucho música en la cocina, o lo que es para hacer, el quehacer, que le llaman, cuando cocino, pero cocino, cocino, ¿no? Una quesadilla. No me gusta ver música. Qué ñoño, ¿eh? Pero porque me gusta cómo suena la verdura cuando la cortas, me gusta cómo suena cuando fríes la cebolla y todas esas cosas. También le dan como todo el ritual y el ritmo a la cocina. La importancia justamente de escuchar cuando estás cortando algo, cómo suena cuando lo estás friendo, ¿sí? Es delicioso. Sí, es un ñoñoño, pero está lindo, ¿no? Sí, está bonito. No son cosas diferentes. Yo les quiero hacer una pregunta a estas dos señoras. A ver. A ver. ¿En qué momentos han estado a destiempo con alguna situación o persona? Ah, muchas veces. Muchas veces. Que te topas con una persona cuando todavía no es tiempo. Sí, sí. Y dices, híjoles, si te hubiera conocido antes, ¿no? O después. O después. Pues, es que hay veces que no te conoces en el momento ideal y luego ya se pasa. Pero entonces no era. Pues no, porque estuviste a destiempo. Porque dices, yo creo que tiene todo lo que yo querría y al revés, pero chin, o sea, no hay manera de empatarnos. Sí, sí me ha pasado. Igual, así y después, pero que es una persona que sigue estando ahí, pero ya cuando se volvieron a ver, entonces tú ya estás en otro rollo y... Ya se enfrío la cosa, ya, ya, ya. Pero no, no se enfría, nada más que no se arma. Ese arroz no se coció. Ese arroz no se coció. ¿Tú? O también en trabajos, no sé si les ha pasado que de repente era tu trabajo perfecto, pero por alguna razón, nada más no se arma. O tenías otros y no pudiste acomodarnos para poder hacer este. O llegaste tarde al casting y no te lo dieron. O te cayó la pandemia encima y no se armó. También, ¿no? Eso sí que le pasó a muchos. La importancia de estar a tiempo en el momento justo, ¿no? Sí. Bueno, yo me acuerdo de una amiga que justamente se había quedado en una película y entonces se embaraza y pues ya no sé, ya hay que buscar otras actrices. Hicimos cualquier cantidad de amigas casting para ese personaje. Se queda otra, la película se atrasa y le da tiempo de parir. Y lo hizo ella. Y lo hizo ella. Era para ella. Era para ella. Sí, sí. Sí, así son los tiempos y los ritmos. Oigan, y ahora, y si la vida fuera un menú, ¿qué tiempo estarían viviendo ahora? O sea, ¿es el entremez, el plato fuerte, la sopa, el postre o el digestivo? Oye, ¿cómo que de sopa te pasaste al postre y el pollo no dijo entremez, plato fuerte, sopa y postre? No, no, lo hice, no me estás corrigiendo. No, no, es que necesitábamos el bueno, el entremez. O sea, ¿tú estás en el pollo? Yo siento que estoy en el pollo. El entremez es muy bonito. Es muy bonito, pero ya estamos muy medio. Sigo en el entremez ahorita, ¿eh? Ya estamos vejanconas como para andar en el entremez. Ando en el entremez y no saben qué sabroso. Y si le hago así es porque me estoy rascando, porque ah, cómo me picotearon. Bueno, después, bueno, y los moscos también me picaron. Después de lo que hemos dicho acerca del ritmo, vamos a la pregunta de redes. ¿A qué le pones ritmo en tu vida? A, al amor, B, al trabajo, C, a tus pensamientos. Comiencen a participar chuladas porque vamos a estar leyendo lo más rápido posible. Oigan, saludos muy en especial a doña Estela Rubalcaba, mamá de nuestro Mitch Rubalcaba. Besos, Estela, felicidades. Qué hijo tan bonito, felicidades. Y que te compre algo bonito. Sí, que te gaste. Porque gana re bien. Hombre, aquí se, ¿no? Qué bruto. ¿Quieres repetir lo que acabas de decir? Bueno, gracias. El sábado pasado, 29 de agosto, Michael Jackson hubiera cumplido 62 años. Su carrera fue, ya lo sabemos, impresionante. Cantante, compositor, productor, discográfico, bailarín, actor, filántropo. Un día como hoy, pero en 1987, Michael lanzó su séptimo álbum, Bad, que significa malo. Y fue una colaboración con Quincy Jones, que es un súper, súper productor, en la que se involucró como coproductor. Y entonces, Bad fue como una especie de experimento con los ingenieros de sonido, incorporando géneros como rock, como funk, R&B, soul, hard rock. Es decir, experimentó un poquito más. No que no lo hubiera hecho antes Michael Jackson, ni por supuesto Quincy Jones, pero sí ahí le metió más experimentación. Además, tiene muchos temas, ¿no? La paranoia, la discriminación racial, la superación personal, la paz. O sea, ahí como que sí se volcó más en una especie de ideología expuesta en las canciones. Y es un discazo, la verdad, con videos increíbles. Y también, fíjate que un día como hoy le dan la estrella en el Paseo de la Fama, o sea, como homenaje póstumo. Y de verdad, era casi, casi, bueno, todavía estaba tibiecito cuando le hicieron el homenaje, como que ya lo estaban preparando. ¿Qué cosa más extraña? Sí, porque ahí sí no lo veíamos de ahí. No, y hablando de Quincy Jones, si quieren, está bien padre el documental que está en una de las plataformas. Es un gran, gran documental de Quincy Jones. Y entonces platica también cómo fue su relación con Michael Jackson. Sí, no se lo pierdan. Y bueno, pues comenzamos la semana al ritmo que quieras, pero que te haga bailar. Esa es la idea. Las muñecas más famosas se quitan el maquillaje. ¿Por qué? Ahorita se los vamos a platicar, no se vaya. Bueno, pues este fin de semana se nos fue el Loco Valdés, el viernes pasado. Y bueno, y Cristian Castro, pues compartió el siguiente mensaje con sus fans. ¿Qué tal a todos? Les saluda Cristian Castro. Hoy falleció mi padre, don Manuel Loco Valdés. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que lo gozó, que gozó su espíritu, sus actuaciones en teatro, en televisión, sus conducciones, su buen humor, su comedia. Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo, de cariño, que me brindaron en el momento que yo me quise acercar a él. Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándolo, por seguir enamorada de él. Es el regalo más bonito que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella. Estoy muy triste por la pérdida de mi padre y comparto este dolor con muchísima gente, sobre todo mi gente de México. Un abrazo para los mexicanos y aquí estoy, cerquita de los Valdés, en este momento tan difícil. Un abrazo, gracias. Bueno, pues obviamente ha sido un año muy complicado para Cristian, ¿no? Él mismo ha dicho que está en una depresión porque también recordemos que su abuelita se murió el 24 de abril y, bueno, pues ahora la muerte de su padre y esperamos que llegue pronta resignación y encuentre pues la fuerza necesaria para salir adelante en este momento. Ve ahí en esa foto cómo se parece a Cristian. Sí, muchísimo. Y bueno, sin duda alguna, pues ojalá pronto Cristian vuelva a conectar con la música y con el talento y el buen humor que siempre lo ha caracterizado. Miren, los restos de Loco fueron velados en una funeraria en Zulivan donde se cremaron y aunque se dijo que pues repartirían sus restos entre los hijos, solo los tiene su hijo Michelle, hasta el momento se sabe que se está preparando una serie sobre la vida de Loco Valdés, así como también un documental que dicen que se va a estrenar a finales de este año, además de un libro biográfico. Pero bueno, la verdad es que cuántas generaciones crecimos viendo y riendo con el Loco Valdés. ¿Chanchan? Oye, esa canción, el fin de semana, yo creo que porque se oyó en el radio o lo que sea, la oyeron mi hermana y mi cuñado y se la pusieron a los niños de cuatro y dos años. Conectaron inmediatamente, o sea, nada más a la de el brujo loco. Es que era muy divertida. Bueno, es... Entonces, imagínate, o sea, cuántas generaciones del loco que tenía, 89? Sí, 89. A un niño de dos y están conectados por esa locura, literal. Porque Loco Valdés siempre fue como un niño, además. Claro, claro. Siempre. Oigan, no les conté que el día que conocí al loco, me presentaron y le decían, ella es Verónica. Ese nombre no me gusta. Claro. Qué chico. Caray, caray. Qué chistoso. Y bueno, otra gran noticia, pero también triste, es la muerte de la actriz Cecilia Romo, quien el día de ayer falleció a los 14 años luego de haber permanecido 169 días en el hospital, al haber ingresado primero por coronavirus y después por diversas complicaciones. Se descanse en paz esta gran primera actriz, Ceci Romo. Y tenía, ¿cuántos años tenía Ceci Romo? Ahorita lo confirmamos, pero... Oye, pero sí, batalló muchísimo contra el COVID, acuérdense que estuvo muy mal, luego tuvo como una mejoría. Ella tenía 74 años, Ceci Romo, y la verdad es que, híjole, sí es algo muy fuerte porque ya como que la familia estaba esperanzada porque había como reaccionado bien. Sí, claro, salió de coma, ¿no? Salió de coma y salió del hospital y justamente la hija, que fue la que se encargó de compartir a los medios el estado de su mamá, pues bueno, y ella hizo todavía un video diciendo que ella pues estaba batallando y que él iba a ganar esta partida y lamentablemente, pues, se nos adelantó mi Ceci Romo. Y también otra pérdida importante para el medio del espectáculo. El viernes, además de enterarnos de la muerte de Loco Valdés y de Itati Suki, la mamá de la actriz Itati Cantoral, también nos enteramos de la muerte de Chadwick Boseman, el actor estadounidense que fue el protagonista de la película Black Panther. Él se murió a los 43 años de edad por un cáncer de colon, se la detectó en 2016. Híjole, es que es brutal. Él es considerado uno de los intérpretes más importantes del siglo, porque fue el primer actor en raza negra en protagonizar una película de acción de superhéroes. Y bueno, híjole, qué cáncer tan agresivo. Ahí está, que en paz descanse también. Y fíjense que dicen que lo que más aplaudieron en redes sociales fue su gran esfuerzo, ya que durante el rodaje de Black Panther ya lidiaba con la enfermedad, misma que mantuvo oculta. Y esto no fue un impedimento para realizar las escenas de acción y dar todo su esfuerzo durante el rodaje, a pesar de verse sometido a los procesos de cirugías y quimioterapia. En el 2016 fue diagnosticado en etapa 3 de este cáncer, y pues para el 2020 ya la enfermedad ya había avanzado a etapa 4. Y con el hashtag Wakanda Force, Wakanda Forever, es como sus admiradores decidieron despedirlo y convirtieron este hashtag en la publicación con el mayor número de likes y retweets en la historia de Twitter. En la historia de Twitter. Hasta el momento han sido más de 6.7 millones de likes y retweets, un montón también. Además, se supo que alcanzó a casarse en secreto con su novia Taylor Simone, con quien comenzó una relación en 2015 y quien la acompañó a lo largo de su batalla contra el cáncer. Descanse en paz, Chadwick. Y sabes que hay unas imágenes súper fuertes de un niñito que le organizó un funeral con todos los superhéroes y está justamente Black Panther al centro, y entonces él está haciendo los servicios al personaje. Con sus hombres de acción, no se nota. Sí, con sus muñequitos. Ah, pues sí. Y bueno, ahora sí que vamos a cambiar un poquito el mundo porque ya nos fuimos para abajo. Ahora sí que vaya chisme que anda circulando en las redes, en el que aseguran que Alejandra Guzmán despidió a sus managers tras un fuerte enfrentamiento. Según algunos medios de comunicación, hace unos días la Guzmán tuvo una pelea con sus managers Guillermo Carvajal y Cintia Velarde, quienes la representan desde hace cinco años. Y bueno, resulta que supuestamente los culpó de malos manejos laborales, además de asegurar que la mala relación que tiene con su hija Frida Sofía se debe a comentarios que han filtrado en los medios de comunicación y notas que han pedido se lancen para atacar a su única hija. Apenas hace cuatro semanas, Guillermo etiquetó a Alejandra en una de sus publicaciones. Hasta el momento, pues, Alejandra no ha declarado nada. Su última publicación fue una fotografía que subió el sábado acompañada de su madre, la actriz Ida Pinal, con el texto de tal palo, tal astilla. Y bueno, recordemos que precisamente hace unos meses, Frida Sofía había culpado al equipo de trabajo de Alejandra Guzmán, asegurando que la manipulaban y la inventaban cosas con tal de mantenerlas alejadas. De ser cierta esta información, entonces, podría haber una reconciliación próximamente entre madre e hija, no lo sabemos. Pero nunca debes de permitir que terceras personas se metan. A final de cuentas ya son dos adultos, ya no estamos hablando de una niña, de una menor de edad, estamos hablando de dos adultos. Entonces, yo creo que la comunicación principal tiene que ser entre ellas sin intermediarios. Y sin estar exhibiendo sus dimes y diretes. Pero eso ya es de la sangre. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito hablas. Dimes y diretes. Su desmadre, entonces, ya. Ay, ¿saben qué? Ya empezaron a llegar comentarios en redes sociales. A hartos así llegaron. Y entonces, ¿a qué le ponen ritmo a la vida? Vamos a ver los comentarios. Echen los muchachos. Y dice, San Ríos, mis pensamientos rigen mi vida a mejor ritmo, mejor día. Eso es todo. Hetz Vélez, feliz lunes, la pregunta de hoy. No pases tanto tiempo persiguiendo los grandes placeres de la vida mientras descuidas a los pequeños. Afloja el ritmo. No descuide al pequeño. A mi corazón y pensamiento para que bailen al mismo son. Priscila Trinidad, a todo debemos ponerle ritmo. Así se disfruta mejor la vida. Saludos, chuladas. Y, Valentina Torres, cuando como algo delicioso, me pongo a disfrutarlo con ritmo. Mmm, 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 moviendo la cabeza. Oye, también sacaron comentarios del chicharrón, ¿eh? ¿Tú sacaste? Digo, sacaron el chicharrón a colación. Muy bien, Guzmán. O sea, al tema. ¿Les parece bien? Oye, pero fíjense, Heavy Metal Chef dice, y yo estoy comiendo ahorita chicharrón en salsa roja de la que me salvé. Ay, no eran verdes. Ada Nusita. Qué rica es la Nusita. A mí me encanta el chicharrón en salsa verde. Nusita ese cuando tenemos dos años. ¿Y no estaba rica? Muy rica. Francisco Arroyo dice, recordar que es corteza de cerda en salsa esmeralda. Corteza de cerda. Es corteza de cerda. Bueno, no sabíamos. En salsa esmeralda picante acompañado de cereal blanco e inflado caliente y discos de masa procesada hechas al comer. Oja, tortillas. No, porque chicharrón en salsa verde. Pero con las tortillas. Pero dicho en hipster. Dicho en hipster del puy. Ajá. Pues hoy, Karina. Karina, hoy yo hice un rico chicharrón en salsa verde con papitas. Muy bien, Karina. Ay, qué sabroso. Qué rico. Sí, qué chicharrón. Bueno, y nuestras relaciones personales, pues, llevan ritmo, ¿no? ¿A poco no? A veces uno más, así. Y cuando de pronto algo rompe la sintonía, comienzan los malentendidos y las discusiones. Entonces, muchachas, ¿qué cosas nos sacan de ritmo en una relación? El trabajo, los hijos, las enfermedades, la falta de dinero, la rutina. O sea, todos estos son elementos que nos pueden sacar de ritmo. Pues es que también depende de ti cómo te organizes. Por ejemplo, el trabajo no te debe de sacar de ritmo de tu pareja. O sea, tú ya sabes, más o menos, ya te tienes que organizar cómo va tu trabajo y así. Si no, te das una escapadita, aunque sea de dos días, ¿no, mi Vero? Mi Vero. Mi Vero, hermosa. Mi Verito. Es que, no, a veces sí es complicado. O sea, como tú dices, se debería. Pero no está tan fácil compaginar cuando tienes muchas cosas. O tú, por ejemplo, que tienes tus chamacos, que tienes tu chamba, que te das tiempo también de viajar, de estar con tu pareja. ¿Cómo haces eso, mi Martita? Usted digo, me organizo, porque si no, no hay de otra. Mira, de verdad, hay gente que dice, es que no puedo, es que tengo esto. No, sí puedes. Tienes que quitar la histeria, concentrarte, organizarte, y sí lo puedes hacer. Claro, ¿es más cansado? Sí. ¿Sí es más cansado? Claro, porque tienes muchas cosas que hacer. Pero al final de cuentas, yo creo que ahorita, y más que nunca, nos tenemos que ocupar. Sí, total. Y entonces, ahorita no tenemos el pretexto de que me quita el ritmo, y entonces me quita el tiempo. ¿Sabes qué? Por ejemplo, también meterle al ejercicio, porque es que no tengo, pues sí te tienes que levantar antes, pues. Yo te pedí, yo, en las ocho y media me puedes poner una rutinita o no. No. ¿Nada? ¿Algo? No. No sé hacer nada. Bueno, es muy tarde ya para aprender. Sí. Pero es cierto, o sea, el ritmo de la relación de pareja. Yo necesito a alguien que me diga qué hacer de ejercicio. Es que, ¿sabes qué? Mariana. No, pues yo sí voy al gimnasio, aunque no me lo creas. Sí te lo creo. Pero es difícil, por la naturaleza de nuestros trabajos, y porque no nada más tenemos este programa que hacer al día, yo les aseguro que igual que yo, ninguno de sus días es igual al otro. O sea, porque el lunes hay live, porque el lunes tengo esto, porque el martes grabo radio en la tarde, porque tú tienes... Entonces, es difícil tener este ritmo que tienen muchas otras personas que entran a las ocho y salen a las seis, cuando estás así, y un día vas al gimnasio un poquito antes, otro después. A mí eso me cuesta trabajo, porque soy medio tarola, me distraigo, pero lo que hago es apuntar con papel y pluma. O sea, siento que el ejercicio de escribirlo se me fija más. Y aparte me gusta que no sean los días todos iguales, porque eso también te rompe la rutina. Hay gente que dice, yo sin mi rutina no puedo, a mí no me devuelvo. Pero si tú eres pareja, ¿este tipo de cosas te rompen el ritmo o lo podías... Pues es que entonces le metes tres grados de dificultad, porque además vas a esto, tienes que llegar a comer, pero si eres medio mensa como yo, que te adecuas al ritmo de él y no dices, bueno, pues yo voy a hacer esto, si te late, pues nos vemos a tal hora. Si te gustó, compadre. Exacto, pero no. ¿No le gustó? ¿No le gustó? Creo que no. Bueno, pues se lo perdió. ¿Qué opinan sobre el ritmo que se puede tener en las relaciones sexuales y sexuales, Mariana? ¡Ay, Marta! Mira, situación uno, ¿ok? Si quieren, aquí traemos unas paletucas. Ay, ya, van a empezar a hablar de porquería. Ah, no, no es para este, pero las tenemos por si las quieren. Es para el rato. Es para el rato. Hoy son nuevas, ¿eh? Porque mira, el mango era blanco, ¿ya vieron? Sí, sí, sí. Bueno, es que esto para el ratito. Bueno, a ver, situación uno. Bueno, tú quieres, pero él está con un flojerita. ¿Motivas o dejas pasar la pasión? Pues yo digo que motivas un poco y si ves que no más no, pues ya ahí la vemos, ¿no? ¿Y cómo motivarías, Mariana? Pues hablando, dialogando. No me digas. Eso es súper sexy para los hombres, sí. No me digas. ¿Cómo dialogarías en ese momento? Síguele, por favor. No, quiero saber. No, no, es que tú eres la experta. Te estoy dejando a ti el foro para que nos instruyas. Hay gente en sus casas, sí. Sí, seguro. Le interesa muchísimo mi vida sexual a todos. Por un consejo de cómo... Ay, no sé, hace mucho que no tengo novio. ¿Pero cómo le harías? Ya, déjenme paz. Me siento acosada. A ver, ¿tú cómo estimulas al hombre? No podemos aquí en televisión. Situación dos. Él quiere, pero tú estás pensando en las musarañas. ¿Pones pretextos o te aflojas? Pues hay veces que sí y hay veces... Ay, ¿por qué sigo hablando? Hay veces que sí, hay veces que... Va sola, va sola. Sí, yo solita y... No, pues es que hay veces que sí. No, pues no les pasa que tenías una flojera terrible y después dices... Ay, sí, claro. Ay, ¿por qué tenía yo flojera? Ya se me quitó. Qué bueno que yo flojé. Sí, eso está padre también. Situación tres, Mariana. Tu pareja y tú llevan muchos años juntos y ya no tienen relaciones más que muy de vez en cuando. Lo platicas, buscas nuevas formas, te resignas, buscas a alguien más. A ver, esta vez buscas nuevas formas y lo tienes que platicar. Uy, que es muy arrozoso, ¿no? Y hay que diga que no, claro que pasa. Cuando llevas muchísimo tiempo ya es como ya así, así y así. Así, así y así. Ay, no. Hay que variarle. Deja tú, deja tú, así, 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 es así, en flatline, ya no hay nada. No, eso sí, ya yo que viene de algo más fuerte. Ya de plano nada, 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 nada. ¿Tú? Que no, que no. Pero el otro día le preguntaba a señoras que llevan mucho tiempo casadas, mucho, mucho, mucho tiempo, y les decía yo, oigan, ¿hace cuánto, olvídense de tener el coito, ¿hace cuánto que no se dan un beso apasionado? Es que está cañón. De lengüeta, ¿no? Y me decían, no, pues como unos tres años. Sí, fácil. Entonces, claro, o sea, si de repente no empiezas por darte unos besos sabrosos, pues de repente ya como para hacer la relación, pues se va a complicar. Y de repente son estos matrimonios de muchos, muchos años en donde la pasión se pierde y me parece bien interesante cómo puedes, entre menos tienes, menos necesitas. Se te empiezan a pasar las ganas, empiezas a perder la conexión, y me parece que habría que encontrar la manera de sí conseguirlo, porque esa intimidad, más allá de un tema físico, sino un tema de comunicación, de complicidad, pues no debería de perderse. No sé cómo hacerle, ¿no? Pero ya a ese punto, algo los llevó a ese punto. Hay que preguntarlo a una experta, a una sexóloga, porque creo que para nosotros, todos aquí no se hagan que, ay, sí, yo todos los días no sé qué. Y la gente que no ve... Chuponsi. Chuponsi, nada más. Chuponsi. Pero ese es como el gran misterio, cómo después de mucho tiempo, cuando ya no hay esos besos apasionados y que llega y te hace así y tú sientes que te derrites, ¿cómo hacer para que siga habiendo ese fuego? Yo digo que no se puede, pero alguien debe tener alguna fórmula. Mira, todo es triste. Es que no está fácil. Porque, claro, son tantos años y ya te sabes la fórmula, como dice Marta, ya sabes que izquierda, derecha, left, right. Y entonces, ¿cómo haces para...? O sea, sí te puedes ir de viaje, pero luego regresas y regresas otra vez. Que los niños, ¿cómo haces para no perder esa complicidad en la intimidad? Sí, sí, sí. Y esa espontaneidad, que eso es muy difícil. No, pues atreverte a hacer como travesuras. Yo siempre lo he dicho, que los moteles, así es como... ¡Ay, se fue al motel! Hacemos voz de tía de Mario. ¡Ay, se fue al motel! Oye, ¿por qué no te vas al motel con tu pareja, así como de escapada? O sea, de escápese de los hijos. Eso, de verdad, sí funciona. Yo no soy experta, pero sí funciona. Ahí les va otro. Llevas un rato sin tener relaciones sexuales. ¿Buscas tenerlas con algún amigo conocido? No sé, o buscar opciones, o te pones ahí a abrir la relación. Sí. No sé, esa es fuerte, porque... No sé. Es que un amante siempre reaviva, la verdad, para hombres y para mujeres. Sí. No estoy incitando a la infidelidad, pero cuando retomas tu vida sexual con un tercero o él con una tercera, como que dices, ay, pues si me gusta, si lo viví. Lo que está muy chistoso es que sí somos seres que necesitamos la conquista y que te sientas deseado. Creo que por ahí va. Es que eso es muy importante. Y de repente, cuando llevas muchos años, tú te le puedes pasear al marido en calzones, que un árbol y tú es lo mismo. Exactamente. Entonces, el sentirte deseado, incluso no necesariamente es que tienes que ser infiel, pero el simple hecho de sentirte conquistado... Es un apapachito al ego. Claro, cómo no. Híjole, sí. Bueno, les prometamos a la gente que nos ve que conseguiremos a alguien que nos pueda orientar más en esa parte. ¿De qué? Porque luego te dan consejos que son un poco vergonzosos, ¿no? O sea, no sé, hazle un striptease. No, no tengo ánimos de hacer un striptease. Bueno, ¿qué? ¿Yo? No. Pero unas escapaditas. Sí, hay que escaparse y hay que escaparse de los hijos. Imagínense un striptease de su servidora. No me lo perdería bajo ninguna circunstancia. No, güey, imagínate. Muchas risas. Como chubaca quitándose el disfraz. Qué tonta eres. ¿Nunca te has reído aquí? No más. Guzmán. No. Guzmán, mientes. Es que me guste Botox. Me guste Botox. Esta otra, bueno, más. Es que es horrible. Decíamos que una cosa es un ataque de risa sabroso y otra cosa es cuando de verdad no puedes y estás en el lugar equivocado. Y es una angustia espantosa. Es horrible. Cuando eres la única que se está riendo, es peor. Me da más risa. Oye, un día estaba en el escenario con Alejandro Suárez y entonces me empezó a dar un ataque de risa y él nada más se me quedaba viendo así. ¿De qué se está riendo? Y entonces el público más se reía y llora así de ya, por favor. Y él volteaba y decía, no te ríes. Más risa me daba y el tarado de Albertano más me hacía reír. Oye, ¿no te tocó Miss Julia de Biología en el Ciudad de México? Es esa voz que tenía Miss Julia. Entonces yo así me dio una teca de risa, me saca del salón y me seguía riendo y se oía. Y entonces me mete y me dice, Guzmán, te vas a orinar. Así nos decía para que no se diera más risa. No, es que esas cosas no se valen. Cuando te dicen de un dulce de no sé qué lugar en México, me podrán decir, si ustedes saben, que se llama Panocha. Y es un dulce y lo dice mi ex-suegro. Me trajeron este dulce de Panocha. Y entonces... La única. La única que se rió. Me seguía riendo, me seguía riendo. Nunca entendió por qué me reí. Ahora es ex-suegro, gracias. Sí. Obvio. Obvio. Muy bien. Guzmán. Y bueno, pues la naturalidad en las mujeres es un tema muy importante hoy en día para el mundo femenino. Cada vez más celebridades de artistas, deportistas, modelos y mujeres en general celebran el aspecto natural en las mujeres, ¿sí o no? Sí, esta búsqueda ha logrado llegar también a la industria de los juguetes. Y tradicionalmente, pues las muñecas se han asemejado al prototipo de mujeres perfectas, ¿no? O sea, saben, estas muñecas que tienen una cintura así que ni del tobillo. Exacto. Pero una chavita en Tasmania que se llama Sonia Singh se preguntó que por qué tenía que ser así e hizo este proyecto que se llama Three Change Dolls y ella se dedica a restaurar muñecas usadas. Les quita todo el maquillaje y las viste con ropa cómoda y les da una apariencia real, quitándole estos rasgos exagerados, dibujándole sus faccioncitas de manera mucho más cotidiana y natural. Me parece fantástico. La mamá de Sonia justamente le cose la ropa a las muñecas, le cambia los peinados, le arregla las partes dañadas y Sonia pensó que era fundamental, además de darle una segunda oportunidad a los juguetes usados, crear muñecas más similares a las que los niños y las... con las que juegan los niños y las niñas y con ellas transmitir también este valor de ser ellas mismas sin importar las apariencias. Ahí pueden encontrar su trabajo en su página web y descargar los manuales para transformación de sus propios juguetes. Es que ve esa diferencia, Mariana. Claro, claro, está increíble. Porque entonces, claro, estas muñecas parecen dragas y entonces las niñitas luego quieren estar así cuando en realidad son más parecidas a las del lado derecho. ¿Ves? Draga, total. Mira la cejita. ¿Y quién se ve mejor? Mejor, la verdad. La del lado derecho. Sí. Qué loco, qué bien que hizo esto, es una gran idea. Y saben que el asunto es, o sea, cada quien con lo que se sienta más cómoda, hay gente que le encanta todo el maquillaje de fantasía, está muy bien y que dedican su vida a superproducirse, la pestaña, el maquillaje y el pein. Hay gente que le gusta estar en pants y está bien y hay gente que yo creo que como nosotros... ¿Qué? Yo no soy esa. No, es que iba a decir que en pants descansé. No, o sea, lo que cada quien le acomode, porque yo, por ejemplo, aunque ustedes no me lo crean, ustedes sí, sí me gusta vestirme, arreglarme, pero no superproducirme. Entonces, como cada quien se sienta cómoda, está bien. Sí, por supuesto. Oigan, ¿y ya está ahí Doña Yuri? Échenos a Doña Yuri. Ahí está. Aquí Merito, aquí Merito, mi Vero. Feliz luna, Yuri. ¿Qué nos tienes hoy a las 12? Oigan, Doña Luz, Doña Luz, a los 86 años, se puso a estudiar y nos da toda una clase de inspiración. Se la voy a mostrar. ¡Ole! Y regaña López Obrador a diputados del PT. Partidos pelean la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro. Ya hay fecha. Rusia anuncia inicio de vacunación contra COVID. Le voy a contar. Noche de música, sana distancia y homenajes. Todo esto ocurrió anoche en los premios MTV. Así que con esto y más las espero y los espero aquí en Imagen Noticias a las 12 en el 3. A las 12 en Punta Yuri. Un beso grande. Otro para ti, mi Vero. Bueno, y prepárense porque al regresar nos toca chango. ¡Oh, no! Nos toca chango. No, no, no tardamos. Vamos y venimos. Listos los changos. Preparados. Oigan, y siguen llegando, pero mares de comentarios en redes. Vamos a ver, ¿dónde estoy? ¿En qué cama? Acá. Echen los comentarios y dice, Pati Delgadillo, piensa en positivo y tus días serán mejores. Gabriela Norflit. ¿Vas a la comida? Bien. Ay, claro. Javi o Xavi Rodríguez. Procura los pensamientos porque si dentro de lo posible son ordenados, todo lo demás debe salir bien. Saludos a Chulada de Mariana. ¡Qué hermosa! ¡Quiero! ¡A Prieto! Letra de arena a la vida misma. Tiene ritmo a la vida misma. Claro. Sara Sánchez, nada mejor que buena música para alejar los malos pensamientos. Tienes razón y malas vibras todos. Saludos. Saludos, Sara. Mitzi Karen Hernández. Al ponerle ritmos a mis pensamientos, los aplico a mi vida cotidiana. Saludos, Milchul. Lada TV. Gracias, Mitzi. Y dice Estela Briones, después de los 40 ya no nos interesa ser perfectas, lo que queremos es ser felices. Claro que sí. Así que, espérense. ¿Saben qué? No se esperen a tener 40, mejor sean felices de una vez. Sí, es cierto. No se esperen. Bueno, vámonos, Marta. Hoy nos toca el chango. Sí. O sea, cuando grita el chango ya saben que es el momento en el que ya tenemos que parar y ya se acabó el tiempo. Lalo Carrillo, mira, a esta esquina, por favor. Yo veo que pierdes, pierdes. Hoy vengo aquí a darle, vamos a darle batalla, vamos a darle batalla. Tú y yo, equipo, ya sabe, ya sabe. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Yo que empiezo a Mariana, le dice a Melodica. ¿Y en qué momento empiezo? Cuando tú digas un, dos, tres. Esa bebida que viene de Oaxaca, que se toma con un gusano. El país donde hacen muchos chocolates. Suiza. Sí. Unos pequeños pescaditos fritos. Charales. Sí. Para jugar box te pones los... Guantes de box. El que hizo Pulp Fiction. Tarantino. Sí. En las uñas te pones... Barniz de uñas. Para hacer casas, estudias... Arquitectura. Ajá. Y te lavas la cara con... Te lavaste la cara, ya, con agua y con jabón. No más, sí. Con crema. Ajá. ¿Quién escribió esta novela de Hellman Melville, que es una vallenota enorme, un cachalote, que va surcando? Es un clásico de la literatura. Sí, este, la ballena. La segunda parte es como decir pito en inglés. Ajá. Bobby Dick. Ándale, bien que supiste. Para hacer una salsa, echa los jitomates, la cebolla, el cilantro en la... Licuadora. Sí. Y qué rico el... Mambo. Pero con un g. Gambo. No. Te lo comes, es una fruta. Ah, este, mango. Exacto. Gambo. Mira, agarramos. Qué rico el gambo. El gambo. Qué rico es. Viste la agilidad. No, es la cañona. Te toca a ti. Ok, va. Pero para acá le echas. Le echas. Ya, voy yo. Ok. Qué equipo. Ok. Venga. Tiempo. Se lo ponen los hombres en el miembro para no tener hijos. Codón. Es una bebida que se ponen aquí en un barrilito unos perros cuando hace mucho frío. ¿Roll? No. ¿Coñac? No. Este, parece como marca en inglés. Whisky. Marca en inglés. ¿Roll? La marca, marca. Decir marca. No, cambia, cambia, cambia. Ok. Bombay. Na, 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 na. Hawaii. Exactamente. Mo... Na, 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 na. Este es un pez. Este que... Dicen, ay, ponte como enjabonada. En mojarra. Exacto. Y luego, para medirte la temperatura. ¿Eh? Para medirte la temperatura. Termómetro. Eso. Y luego, esta cosa enorme, enorme. Es una estructura enorme que cruza casi todo un país. Es gigante, ¿no? Pero este es en un lugar ahí en Asia. Es una cosa... Muralla. Pero es la... China. Exacto. Y luego, este... Es de un color que no podemos decir porque ahora se ve muy mal visto. Negro. Ajá. Y su apellida es mexicano. No, es mexicano, es muy conocido, sin ya está. Negro y nevito. No, ya, es solo el super chaco. Yo iba bien. Ay, yo iba bien. A ver, a ver. Babero. Yo contra quién. ¿A usted? ¿A la señora? Sí, Babero. Muy bien. Ok. ¿Listos? Una, dos, tres. Es como en las rocas, te lo sirves. Es una bebida alcohólica. Whisky. Correcto. ¿De dónde es? ¿Leonel, Messi o Maradona? Argentina. Correcto. Este... Es un crustáceo del mar, que te lo hacen en taquitos o... De camarón. Correcto. ¿Lo usas para que no te dé en la cara, para que no te dé COVID? Ah, tapabocas. Correcto. Es el Palacio de Las, en el centro, este, la plancha, el Palacio de Las. Bellacertes. Correcto. Es el director de todas estas películas de, este... Ay, Sweeney Todd, que has... Tim Burton. Correcto. Este, te los pones en las orejas para que se te vean muy bonitos. Aretes. Correcto. Es el que te va y te checa las plomerías. El plomero. Es con lo que te lavas el pelo. Ah, ya es tu plomero. Plomería, dijo. ¿Eh? Es la secadora. No, para lavarte el pelo. Shampoo. Correcto. Es el papá de Lisa, este, de la caricatura. Ajá. Homero, ¿qué? Simpson. Donde pones el pan y lo... Tostador. Correcto. Este, es una fruta que tiene huesitos y te la pones con yogurte en la mañana. Ya, le son el chango, le son el chango, Pero yo voy muy bien. Ponte pilas, por favor. Te voy a dar todos los datos, ¿eh? Venga. Venga, vamos a comenzar ya. Comenzamos. Libro, posiciones, sexo. Ah, javasutra. Venga. Cebada. Este, cerveza. Venga. Bandera, roja, blanca, círculo. China. Japón, por ejemplo. Exactamente. Boquerones en lata, aceite. Sardinas. Más, más nice. Más light. Más light. Atún. Más nice, más nice. Ah, estanchoas. Exactamente. Lo que te pones para quitarte todos los virus. Resinfectante. Venga. La pintó Leonardo da Vinci. Mona Lisa. Venga. Director de cine mexicano, Gordito Lentes. Guillermo del Toro. Venga. ¿Qué te ponen las mujeres para cubrirse la pierna? Medias. Venga. Diputados. ¿A dónde vas a checarte los dientes? Dentista. Venga. ¿Con qué te secas? Con toalla. El monstruo gigante que atacaba a Nueva York. Godzilla. Exactamente. ¿Dónde metes la ropa? Lavadora. Exactamente. Y si no son moras, son... Manzanas. O rojas, puntitos. Cerezas. Frambuesas. La siguiente. ¡Ay! ¡Ay! Queda. Queda muy bien. Queda, queda. No puedo. No puedo. Falta una. No, ya, ¿no? ¿Ya acabamos? Ya acabamos. ¿Les quedaron? ¿Ya? ¿Qué? A ver, el conteo, el conteo. Bien, ¿eh? Le diste. Fresas nos ataban. Lo hiciste muy bien. Ganamos nosotras. ¡Ahora! Espérate, a ver. Marta y Lalo, 18. Y Mariana y yo, 23. Seguimos ganando. Ahí le vamos, ahí le vamos. Pues miren, triunfo total. Vamos a jugar. Yo les doy las tabletitas para que jueguen. Espérate. ¿Eso quiere decir que Mona es la que no es buena? Una vez Mona y yo ganamos. Yo me conocí con jugar. No, no, no. A ver, vamos a jugar esto. Vamos a ver cómo influye el ritmo en nuestras vidas. Con el yo nunca o el sí, ¿ok? Va. A ver, uno. Le pongo ritmo a las mañanas con música. O sea, sí lo he hecho, pero no lo hago siempre. Ahorita no, en fin de semana. Porque entre semana, no, pues despierto a todo mundo, no. No. Organizo mis días para que tengan ritmo. O sea, sí. O sea, sí. Pues así, como que sí, ¿no? Como que las organizo. Como que es la que sigue, ¿no? Sí, no lo entendí. Busco que mi arreglo personal tenga armonía. Lo intento, no lo logro. Lo intento, ¿tú lo intentas? No, claramente no lo logras. No lo logro, pero lo intento. Y yo sí. No, bueno, sí, porque también depende si vas a ir a dónde, pues te arreglas dependiendo a dónde vas a ir. ¿A poco no, muchachos? Sí, no, yo perdida, discúlpeme. Ahí está. Yo ahí estoy. Ok, mi mejor anticonceptivo es el método del ritmo. No, no caigan ahí. No. Bajo ninguna circunstancia. Bueno, sí caigan ahí, pero con protección. No. No aflojen, si no hay anticonceptivo, no aflojen bajo ninguna circunstancia sin preservativo. No, no lo hagan. Olvídense de por qué es un guiñoma, pero para que no les peguen champiñones y huitlacoches. No, con protección. ¿Qué es un guiñoma? Niñoma. Ah, niñoma. O sea, un niño. Un niño. Un niño. A ver, ¿me gustan todos los ritmos de música? La verdad es que casi sí, ¿eh? No. No. Hay unos con los que no puedo, pero casi todo me gusta a mí. ¿Qué no te gusta? ¿El reggaetón? No me gusta el reggaetón, no me gusta la electrónica. A mí sí me gusta la electrónica, pero no esa. No me gusta la clásica tampoco. Guácala. Ay, a mí sí. A mí no le doy chile, que lembrones. ¿A ti qué no te gusta? Me preguntaron las que sí me gustan. ¿Qué no te gusta? No, nada. Síguele. Ah, ya, manita. ¿Tazas? ¿O qué? ¡Oy! ¿Qué ritmo te gusta a ti? El ritmo que no me gusta es el reggaetón. Ya, pues no. Es que ya nos hartó. Es que te quede tacota, que tú vas a quitar. No me gusta. No me gusta. ¿Qué otro? Me gusta el ritmo de mis palabras. Ah, pues claro. ¿Meta? Todo el día. ¿En serio, Guzmán? Me encanta. ¿De veras, Guzmán? ¿En serio? Yo sé que no lo aprecen. ¿Te gusta el ritmo de las palabras de la Guzmán? Uy, sí. Me encanta. Es buena compañera. Es una gran compañera, amigas. Hay personas que te aceleran el ritmo del corazón. ¿El ritmo? ¿El ritmo? Soñé con él anoche. Ah, ¿con quién soñaste? Ya ni en el ruta te digo. Ay, no, dimos el público. Ay, dimos ahorita aquí así que estamos, que nadie nos está viendo. No, porque no me quiere. Ah, pues se lo quiere. ¿Soy buena para seguir el ritmo de alguien al bailar? Ah, qué loco. Me cuesta trabajo. Pues yo lo intento y a veces me sale y a veces no. O sea, lo intento, pero como que digo, no era para acá. No, yo soy pésima. Tengo que... Clases, ya. ¿Qué más? ¿Procuras comer siempre en tres tiempos sopa, plato principal y postre? No, nunca. Sopa a veces no. Entonces no, güey. A veces me la salto, pero trato de sí tener mis tiempos. Yo jamás. Bueno, muy bien, vamos a la frase de la abuela que dice a Chi y dice, dice, con ritmo la vida sabe mejor. Gracias, Insecto Palo. Muchas gracias. Oigan, gracias, gracias, gracias a los chuladas por escribirnos. Mañana a 12.30. Nos vemos a las 8 y media en mi canal en YouTube. Tenemos que escribir, Mariana. Suscríbanse hoy. Van a suscribirse, las voy a acusar si no. Nos vemos mañana a 12.30. Gracias, muchachos.